¡Buenos días, cochobrecillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya hemos salido del Hotel de los Herrores Vamos con la maleta en mano La guardaban allí, pero hemos preferido que no Vamos a ir a ver el coliseo Por cierto, menos mal que llueve Porque sí, voy a echar una guarra No me he duchado allí, y es que no me atreví a ducharme En ese hotel, y menos sin chanclas Que no me había traído chanclas No pensaba que la cosa fuese tan seria Sí, tenemos que desayunar Después del coliseo, desayunamos ¿Pero el coliseo es algo que a mí me parece mucho? A mí también No nos podemos ir sin ver el coliseo Y llueve, es la lástima, pero bueno Yo tengo ayer los pies llenos de ampollitas En la zona de los medias Y andar, y andar Me tenía que haber traído Las zapatillas de deporte De gimnasio Que son más cómodas Sí, las comas son más guays ¿Qué ha pasado en el viaje? Haciendo balance ¿Repetimos solos otra vez? Eh, sí, pero dentro de mucho tiempo El año que viene Prefiero conocer otros sitios No, no, digo que si repetimos a hacer un viaje a los dos Ah, vale, sí, sí, sí No hombre, vemos el resto de países que nos quedan Y luego ya volvemos a Italia, a Roma Para ver, eh, para ver lo que nos ha quedado por ver ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Martí, ¿dónde vamos? Al cole ¿Al cole a buscar a quién? A Jimena A Jimena, muy bien ¿Y con quién vas? ¿Con Mini? Dí hola a la cámara Dí hola, chicas Hola ¿Cómo estáis? ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Que se está quedando frita ¡Hala, seguimos! Bueno, la hemos liado Resulta que hemos ido a Coliseo y hemos tenido que volver a Termini Porque no nos dejan entrar con maleta Así que hemos venido a un sitio donde nos guarda la maleta 5 horas 6 euros 5 horas 6 euros, creo que ponían el cartel de dentro También está bien por si venís directamente Y en vez de pasaros por el hotel Quieres ir directamente a ver Coliseo que está cerca de Termini Dos paradas de metro Pues ya está Y el metro aquí va hasta arriba Pero hasta arriba literalmente No, es que no te puedas sentar Es que no puedes ni respirar Sí Entonces, venga Vamos con el tiempo así un poquito justillos Y ya, también me sorprende que los autobuses en Madrid normalmente suelen contar Bueno, contar Que cuando suele haber un cupo no te dejan Bueno, ya estamos dentro del Coliseo Vamos a por la audioguía Hemos cogido la audioguía Sí, te dan un Huawei, ¿no? Un móvil Sí Pero la verdad es que es bastante más económico Que la que nos salió en el Vaticano Que dan 10 euros Si hubiera una aplicación que es bastante Mala Y esta por lo menos está bastante bien Sí, no has tenido que hacer ni documento de identidad ni nada, ¿eh? Nada 5 euros, vale 5,50 creo Que los dos los podéis utilizar Que no hace falta que cada uno tenga su propio Sí Guatamara, nuestras archienemigas Las escaleras Malditas seáis Oh, soy como un gladiador ahora Por los músculos y porque subo por aquí Y a mí me parece impresionante Que guay, ¿eh? Impresionante Impresionante, eh El Vaticano se llevó todo el mármol Todo el cobre, el hierro Y algunos ladrillos Algunos ladrillos de aquí para construir el Vaticano Para construirse a sí mismo Hemos comprado en la tienda de souvenirs Una cosa súper chula Hemos comprado un libro Sí, bueno, es el detalle que nos vamos a llevar del coliseo Y en español Y en realidad es que no hemos comprado nada ni de detalle Ni de nada Me he comprado yo la bolita esta que voy a coleccionar Bueno, pero es para los dos También llevamos agua bendita para nosotros Agua bendita y ya está Que está súper bien porque este actualmente no Pero en un futuro cuando Martina estudia un poquito Y luego mía Pues este libro explica un montón de cositas Y lo mejor de todo es que te venían en todos los idiomas Sí, lo puedes elegir, hemos elegido español A ver, nunca está bien elegirlo en italiano Sí, pero no lo íbamos a entender Pero bueno, sí, también hubiese sido un recuerdo guay Mira, ves, llegas aquí Y te cuenta la historia de cómo era Y abres y ves esto, esto mismo de aquí Sí, mira abajo La jaula de los animales Que es esto de ahí Esa donde entrenaban y donde se guardaban a los animales Y este igual, animales y aquí Todo eso Es que mola un montón, de verdad No mola un montón que guardas en los animales, ¿vale? Digo que mola un montón Pero esto sería eso Sí Esto Y lo que todo esto es debajo Pues como veis son jaulas Sitios para que entrenen Guau, es que es una pasada, ¿eh? Y pues bueno Esto en un futuro les va a venir súper bien Además es que es muy bonito Y es un detalle genial De todo Es súper chulo Nos ha encantado Y 15 euros, ¿eh? Sí Prácticamente igual que un libro normal Ya sabéis Ya sabéis que me encantan los libros infantiles Ahora es cuando nos dicen Ese mismo libro está en España Por cierto Jonathan tiene una idea súper buena para un libro infantil Y yo le animo muchísimo a que Él sabe dibujar súper bien Dibuja muy, muy bien Tiene mucha imaginación Yo no tanto, ¿eh? Ni tanta mano para escribir Ni nada de eso Pero él Que se lea bien Yo le animo a que lo haga Oye, ¿y si sale para adelante? Y si no Pues un recuerdo para sus hijas Un libro que le escribió a sus hijas No, no De hecho me ha dado vergüenza que lo cuentes Porque me parece súper buena idea Me parece un libro muy bonito Pero Es que es tonto Es que no sabe lo que vale Yo, por ejemplo A ver, nosotros La verdad es que Lectura de adultos O sea No, no No sabemos leer Yo leía antes más en mi época adolescente Pero no, ya no Pero Los libros infantiles nos gustan mucho Y nos gusta comprarle libros a las niñas Leérselos Claro Eso nos encanta Nos encanta, sí Queremos fomentarles la lectura Y aparte a ellas les encanta ¿Te das cuenta que nos vamos a dar la vuelta entera Y vamos a volver a donde estábamos? No, estábamos allí, ¿no? Ah, no, estábamos allí Esa es la inicia Pero tenemos que subir, ¿no? Qué chulo, tío Mira Los escaleras del marmo Mira Ahí es donde se sentaban Y ahí está el nombre de los De las personas importantes De los senadores Y de los políticos Lo que más me ha gustado Sin duda alguna De Roma Ha sido El coliseo Me ha impresionado muchísimo La historia que tiene Pues a mí lo que me ha gustado Fue el Vaticano Bueno, el Vaticano También es súper chulo Pero esto me ha encantado Aparte La audioguía Está bastante bien explicada Sí Muy sensorial Muy guay Pero venir con guía Es mucho mejor, ¿eh? Porque pueden bajar Nosotros no hemos venido con guía Porque no nos da tiempo Empieza ahora el día Y no nos da tiempo No nos da tiempo Pero con guía es mucho mejor Porque encima te lleva por Algunos sitios En los que no puedes ir tu software A mí sí que me ha gustado un montón El Vaticano Es muy bonito Es muy impresionante Pero esto como que tiene una historia Sí Poder tocar las columnas Pisar el suelo Es que puedes Tienen trocitos de estatuas O de cosas así Y no las tienen en vitrinas Y no ponen autocarr Ni nada por el estilo Las puedes tocar Y yo qué sé Es algo Lo único malo que veo Es que no te ponen nada en el sueño Es una persona feliz ¿Eh? 5 euros está bien Mira Claro Ya dentro de nada Vamos a coger El avión Mirad Al final me voy probando los helados ¿Qué tal está? Pues no sé Pistache, chocolate y no sé qué más No sé Que no tenía la mitad de los sabores No me quedaban He hecho que de lo que ella quisiera Bueno, con chucletillas Yo me he cogido un crepe de Nutella Tiene muy buena pinta, la verdad Y ahora tengo ¿Habéis visto su triple helado? Ah, el chocolate Pistache Pistache y chocolate con el tío Porque no le quedaba ni fresa Ni nada Ni Nutella Ni nada Ni nada Y yo aprovecho mi último día de vacaciones Para tomarme un crepe Porque mañana vuelta al gimnasio Bueno, con chucletillas Ya estamos en el aeropuerto Y hoy se está tomando su heladito Yo me he tomado medio Incluso menos, de medio, ¿eh? Porque me sentía mal Mirad No me gusta lo que veo Me siento muy Muy mal, muy mal Mañana otra vez dieta y gimnasio, ¿eh? No puede ser Y la bandería Pues nada Balance de este viaje ha sido increíble Obviamente hemos echado mucho de menos a las niñas ¿Cuál es tu cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños 25 añazos Madre mía Pues eso Cuando te conocieron es una cría difícil Pero ha sido un viaje increíble Ha sido un viaje muy necesario para nosotros Para tomarnos tiempo de calidad en pareja Ha sido muy divertido También ha tenido ahí sus cosas malas Pero que no las llevamos como anécdotas Por ejemplo Desde que hemos dejado de la bala También nos ha vuelto loca Porque ya no ve cómo venía al aeropuerto Nadie me entiende Nadie la entiende Soy una incomprendida Usted quiere ir por donde ella le da gana Y puede irse por donde le da gana Pero tenemos que ir hacia algún autobús ¿Esto ha sido tu parte favorita de este viaje? El Vaticano El Vaticano es el mambo El Vaticano A mí el Coliseo me ha gustado muchísimo Pero el Vaticano Subir a la... Es que me lo pasé muy bien subiendo ¿Cuáles ejeleras? Sí, me lo pasé súper bien Súper bien También voy a ir al Papa Aunque tampoco es que seamos alguien creyente No, a mí eso me ha sido igual A mí subir al Vaticano Era el Papa El Papa no se mueve Pero le ve así de lejos Me cae bien este Papa, la verdad Bueno Consejitos Para venir a Roma A mí me habían puesto como que Roma era súper caro Como que no te ibas a poder permitir ningún café Y tampoco es tan caro Hay que saber dónde ir Hay que saber... Hay que preguntar el presente de entrar y ya está Bueno, mira Casi todos los restaurantes de Trastevere Tienen la carta afuera Es que Trastevere no es un barrio que se conozca demasiado Pues casi todos los restaurantes de Trastevere O sea, todos los que viven en Italia lo conocen Por cierto ¿Tévere lo estudio como Tévere? Tíber Tíber estudio en España, vale En España es el río Tíber Es que lo estaba pensando desde otro día, Diego No Sí, nosotros en el libro de geografía lo tenemos como el río Tíber Como el río Tíber, vale Claro, eso sí que te suena, ¿eh? Es el Tíber Lo preguntas y te van a decir dónde está cualquier persona de Italia Obviamente Si vais a un restaurante Que está al lado de la Fontana Entreví, está al lado del Coliseo Que está al lado de Plaza España Obviamente os vas a ir más caro Que si os vais al Trastevere o algún barrio así En el que veáis un restaurante así con encanto Y que sepan hacer comida tradicional italiana Que por lo menos Si te gusta la pasta, claro Tienes que ir a un restaurante de esos Te va a salir más económico Que queréis hacer un viaje súper low cost Y gastaros lo menos posible Y simplemente lo que queréis es ver... Ver Italia Y ya está Os da un poquito más... Pues podéis tirar de McDonald's Y muchos otros restaurantes Pero el Trastevere es súper bien También cerca de los grandes monumentos Vais a ver tiendas de souvenirs Ahí te van a valer más caras los souvenirs Que si vais a tiendas que pone tu tía un euro Que son los mismos Es que de verdad son los mismos Y más de las mismas cosas Pero yo creo que el material es diferente No, yo creo que es igual Y ahí te va a valer un euro en vez de cinco Pues también Te coges cuatro cosas Y lo podéis llevar a vuestra familia La recuerdo O para vosotros ¿Verdad? La Roma Paz Yo sí que la recomendaría Sobre todo si venís tres o cuatro días Que vais a hacer Vais a mirar bastantes monumentos Vais a entrar a bastantes sitios Porque los dos primeros monumentos Sí que yo os recomendaría Que fuese en el Castello de San Ángelo Y el Coliseo Que son los más caros Y donde más colas hay Porque las colas la verdad Aún así hemos esperado con la Roma Paz O sea que si la Roma Paz Lo hubiésemos esperado a lo mejor Pero no esperamos nada Pero en el Coliseo sí Y a lo mejor sin Roma Paz Tienes que esperar una hora y media A lo mejor de cola Es una pasada Audio guía En Vaticano no la recomiendo Es bastante mala Aparte te dejan el DNI y tal Pero en el Coliseo Os recomiendo audio guía Y si vais con tiempo Que una guía Una visita guiada ¿Qué más? Os podemos recomendar No os cogeis desayunos Ni cosas en el hotel No, pero bueno Depende del hotel No, porque Es mejor salir fuera Desayunar en una cafetería Típica italiana No, no es tan fácil, eh O en un... No, bueno, para ¿Quieres ir a ver cosas? Ya, pero imagínate Ahí vemos esto y desayunamos Y al final no desayunamos Ya, pero da igual Pero imagínate Que tienes contratadas Las comidas en el hotel Es un rollo Que te bajes al supermercado Que te compres cuatro galletas Y dos zumos Y ya está, ¿sabes? Y desayunas Y a las ocho a la calle Entonces... Que le choquen las manos A los vendedores ambulantes Que le choquen la mano No, no sé Es un poco extraño Y te... Es como que enfea un poco La ciudad en realidad Porque es muy pesado El esquivándoles Diciéndoles que no Pero bueno Pero es que es increíble Hay muchísimos, eh El Panthenón Al lado del Panthenón Está la Fontana de Trevi Y al lado de la Fontana de Trevi Está la Plaza España ¿Sabes? Que... Que os organicéis bien Que no vayáis un día A la Fontana de Trevi Y decís, va El Panthenón para mañana Porque es que está muy cerquita, tío Sí Organizaros los días Más o menos Lo que queréis ver Lo que os da tiempo a ver Pues mira Si voy a comer al Trastevere Pues mira Voy al Castillo de San Angelo Luego voy al Vaticano San Angelo Y bajas al Trastevere Andando Es un palizón Pero es un paseo por el Tiber Y mola, pero mola mucho En el caso de que no escojáis la Roma Pass Tenéis que pagar el metro Que es un euro cincuenta Pero con el ticket del metro También tiene setenta minutos gratis El autobús Que eso también está guay saberlo Yo creo que A nosotros en total El viaje Lo que son vuelos Más El hotel Que el hotel ha sido una mierda Si lo llevo a saber Me hubiese gastado un poquito más Y eso que no fue el hotel más Económico que había en la web Pero tampoco era el más caro Obviamente Nos costó Doscientos ochenta y ocho Dos días O sea, tres días Dos noches Que está bastante bien Doscientos ochenta y ocho euros Y luego la Roma Pass Treinta y ocho con cincuenta Los dos Que son otros setenta y siete euros Y luego pues el comer Yo calculo que nos habremos gastado De media Unos treinta y ocho Cuarenta euros En cada comida Aquí O sea, en realidad Cenamos el viernes El sábado Comimos y cenamos Y hoy Hemos comido en el aeropuerto O sea que tampoco Nos hemos gastado demasiado Pero si os queréis gastar menos Pues ya sabéis Que podéis tirar de McDonald's Y luego En souvenirs y tal Lo que más nos hemos gastado Es en el libro este Para las niñas Que ha costado quince euros Pero como os digo Hay bolas de De recuerdo Monumentos y tal Por un euro En muchos sitios Y no hace falta Que os gastéis muchísimo dinero Las botellitas Te compras una botella de agua En cualquier sitio O en un supermercado Y luego la puedes rellenar Porque hay muchas fuentes Por todo Roma Os podéis salir bastante económico Venir a Italia Si luego vienes Con grandes lujos O quieres irte de compras A Versace A Ves Pues te va a salir más caro Obviamente También depende De tu nivel adquisitivo Y de como quieras venir A Italia A ver si ya Esperamos un poquito Y nos vamos a Madrid Tengo muchas ganas Muchas ganas De ver a las niñas Muchísimas Antes me ha pasado un vídeo Mi tía y casi Me pongo a llorar Y digo Ay mis niñas Ay mis niñas Tengo unas ganas De darle un abrazo Y una chuchón Y yo digo Y mía ¿Me reconocerá? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? Que ya la próxima vez Que baraje con Rayanel Me debe de salir muy barato Porque cada vez le tengo Más asquiz Y más manía A Rayanel Como empresa ¿Eh? No sos empleado Sí, sí Que hay que pagar 6 euros Para que la maleta Viaje contigo Y yo Y yo por luego no esperar A facturarla Que esté abajo En bodega Que se me pueda perder Y todo Pago los 6 euros Y se viene conmigo En bodega Pero es que O sea Que compañía Te hace pagar Por llevar Esta maletita Para dos Increíble En fin Menos mal Que eran 6 euros Porque si llegan A ser 15 También los pago Ya estamos en Madrid Estamos muy cansados Muy reventados Pero es que es increíble Pensaba que estaba Ya estaba en el Coliseo Y ahora ya estoy en Madrid En mi barrio Sí, en el barrio De toda nuestra vida Así que ya vamos A recoger a las peques Y es que os teníamos Que grabar La reacción De las niñas Mi tía Te ha dicho al final Que le ha pasado mejor Martina que preguntaba Nosotros que mía Al final Sobre todo por tía dicho Lo preguntaba Martina Sí Pero bueno Va a ver a su padre Y se le va a echar los brazos Conociéndola a la tía Mi abuela no nos abre ¿Nosotros? Sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Marti ¿Dónde has estado? Que te ha buscado papá ¿Qué tal, chicos? Que te ha buscado papá, no le creas, que es mentira Papá y mamá ¿Y mamá está aquí? Está hasta arriba Le he estado dando crema yo ahora mismo Porque está hasta arriba De los granitos Pero hasta arriba está Ahora le hemos dado granitos Le hemos dado cremita atrás ¿Ha venido así? Yo le he dado cremita por ahí, por el culete Mira, ¿ves cómo está? Ah, pues la ha bajado Sí, me he pintado una ración alérgica Sí, ahora le damos Mira, a ver, porque ha venido así Mira, a ver, porque ha venido así ¡Ay, niña, qué tal te lo he puesto hoy! ¡Ah, pues voy! ¿Qué tal? Ya la quieres agarrada, mírala ¡Eh! ¡Oiga, oiga! ¡Mirrala! ¡Qué tal, dulce hogar! ¡Hemos llegado, chicas! ¡Mirad, hemos llegado a casa! Ahí está la sorpresa A ver, que Mía también quiere A ver, a ver qué hay Vamos a abrirlo A Mía le gusta la bolsa Mirad Pues hemos cogido esta cosa tan chula de Roma Porque hemos ido a Roma, chicas Martina se cree que habíamos ido al cine ¿Te gusta? Por favor Mira, ¿has visto? Mira ¡Hala, Mía! ¿Has visto? Mira, es un cuento Marti Ahora, ¿qué es esto? ¿Lista? ¡Avalor! ¡Avalor! ¿Te ha gustado, mi amor? ¡Sí! Y para Mía esta ¿Preparada, Mía? A ver, Mía ¿Lista? ¡Sí, mi hijita! ¡Oh! ¿Te gusta? ¿Te gusta que luego le quitan las muñequitas a tu hermana? Pues ya tienes tu muñequita ¿Te gusta? Ya sabía yo que te iba a gustar ¿Sí? Sí, sí Porque es mi favorita Vale Pues a mí la se veía ¡Ay! ¡Ay, qué nerviosa está! ¡Ay! Encima estaba en oferta En el Disney Store de Roma Estaba súper, súper bien de precio Y mirad qué bonita Es que es preciosa Es preciosa Toma la cuerda Martina ¿Te gusta el cuento? ¡Hala! A ver, tú pendientes Que estos son nuevos Son de flores Son de flores ¡Sí! ¡Qué bonitos! A ver ¡Ay! Son de Pandora ¡Sí! ¡Yee! ¡A ver, mi hija! 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 Gracias por ver el video.